Cuando tienen ya a un amor establecido, a un amor que quieren tanto y de repente se les atraviesa algo en el camino y te vuelves a enamorar, pero no te has desenamorado de la otra. Unos amigos, unos amigos. Entre dos amores, para el tanque, todos los deliciosos de la pasanza, bailes sonideros en acción Zacateco. ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Te juro que la extraño! ¡Vamos a ganar! 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 ¡Vamos a ganar!